A las 11 de la noche de ayer llegó Ricardo Arjona a Santiago. Hoy se debe presentar en el Festival de Viña del Mar. Por eso llegamos hasta la Ruta 68 porque por acá pasará toda la seguridad del cantante que lo lleva hasta la Quinta Vergara. Estamos en la Ruta 68, más adelante pasó una camioneta Suburban y otra camioneta que probablemente lleva al equipo técnico que va a estar con él en la Quinta Vergara. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Por favor! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Podemos una palabrita cortita! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Algo cortito! ¡Un saludo! ¡Hola! Ahí está. Listo. ¡Ricardo! ¡Tenemos! ¡No! ¡Dale! ¡Tenemos Ricardo Arjona! Lo que está haciendo la camioneta que va detrás de Arjona está evitando nuestro paso. Se pone entre medio de las dos pistas para que nosotros no podamos adelantarlo. Va resguardando alta seguridad, es la que tiene el cantante guatemalteco. Ya están señalizando ya las ambas camionetas porque ya estamos llegando a lo que va a ser la comisaría del sector de Peñuelas acá en Viña del Mar. Acá va a ser el proceso de escolta donde Carabineros se suman a este trayecto en el cual nosotros ya estamos acompañando a Ricardo Arjona. Y usted lo vio aquí en la mañana de Chile Edición. Estamos ya llegando a la Quinta Vergara. Ya ha sido una persecución de aproximadamente 35 minutos que acompañamos a Ricardo Arjona. Está llegando a la Quinta Vergara. La gente lo está esperando y vamos a correr detrás de él para poder conseguir las palabras para la mañana de Chile Edición en exclusivo que lo tuvo ahí en el segundo peaje de la Ruta 68. Venidos a las primeras imágenes. No sabíamos ni siquiera que era llegado Ricardo. ¡Estamos esperando ese alto rato! ¡Vamos! 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 Ricardo nervioso, Ricardo nervioso, algo, te estuvimos esperando hace harto rato. Estaba nervioso, ansioso, contento. Ricardo ya entró a la Quinta Vergara y usted dio todo, estuvo con el saludo en el peaje y acá lo tuvimos para la mañana de Chile Edición. ¿Cómo alejarme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos? ¡Vamos! ¡Vamos!